Hasta ese periodo, a lo mejor la niña estuvo inconsciente, con falta de oxígeno, el cuerpo por supuesto baja los niveles de necesidad de oxígeno al mínimo para mantenerlo solamente vivo. Y esa es una hipótesis que nadie ha planteado. ¿Qué pasa si la niña estuvo viva pero inconsciente en ese lugar porque se empezó a asfixiar, se cayó, recordemos que tenía problemas motrices y no podía moverse ni hablar? Entonces, ¿puede ser algo? Es una hipótesis totalmente nueva. Hipótesis nueva. Hay muchas teorías además de qué es lo que habría sucedido, Salfate. Las vamos a revisar con Monti y con Carlos. ¿Qué más tenemos con este caso de polvo? Tenemos algo que es vital, tremendamente importante. Usted ya la vio en pantalla, que es la entonces periodista Lili Tellez, actual senadora. Ella acusa que recibió amenazas, que ella no notó nada raro haciendo esta entrevista sentada en la esquina y en la cama, donde habrían encontrado el cuerpo de la pequeña Polet. ¿Qué es lo que nos informa? Esta actual senadora y que fue la primera en hablar con la madre y quiénes son los principales sospechosos. Todo esto a la vuelta de esta última y más breve pausa comercial. No se muevan. Estamos retomando, seguimos junto al caso Polet, esta chica niña, pequeñita mexicana, que apareció muerta en su cama y por lo tanto las investigaciones se enfocaron en un principio en los padres. Eran los principales sospechosos. Aquí yo te quiero hacer una pregunta, Carlos, porque hablábamos que esta familia era muy adinerada, vivía en un sector bastante privado y exclusivo de la Ciudad de México, pero ellos tenían problemas matrimoniales y aparentemente también tendrían problemas de dinero. Porque, a ver, con una pequeñita que necesita costosas terapias, medicamentos, cuidados especiales, claramente tenían un nivel de vida de alto costo y también se desembolsaba mucho dinero por este lado. Existe la teoría, por ejemplo, del autosecuestro o un secuestro simulado, mejor dicho, para poder obtener recursos y ligado un poquito a eso también se hablaba de que los padres le habrían dado, por ejemplo, un sedante a esta chiquita para poder ejecutar todo ese plan. Y que se les pasó la mano con el sedante y, por ende, después se desencadenan estos hechos que hacen aparecer el cuerpo de ella tras nueve días de investigación. ¿Cómo se podría ligar esa teoría? ¿Existió? ¿Hubiera sido posible, Carlos? Claro, aquí está lo que se llama el sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es cuando una persona cree en una teoría y se cierra en esa teoría y va hacia adelante sin ver lo que está ocurriendo a los lados. Y eso es lo que pasó con el Ministerio Público en este caso. No vio otras aristas. Nunca se supo si realmente habían, por ejemplo, seguros comprometidos, si Polet tenía algún seguro de vida de por medio. Se sabía que la familia tenía problemas económicos, pero realmente nunca se dijo qué problemas económicos ni cuánto se debía. Se pensó también en un autosecuestro que se descartó en su minuto. Y tampoco se investigó más allá el tema que tú mencionas de haberle dado algún tipo de medicamento, porque sí declaran que le dieron un jarabe, pero nadie sabe qué es lo que fue. ¿Qué tipo de jarabe? Exactamente. Lo que sí en la autopsia, en la toxicología, arroja un poco de alcohol en la sangre, pero eso es normal debido al proceso de putrefacción que tenía el cuerpo. Eso es absolutamente normal. Pero no se comprobó otro tipo de sustancia. Y a lo mejor, si ese jarabe era algo para dormir, pudo haber generado esta inconsciencia y este accidente finalmente dentro de las hipótesis que estamos conversando. Carlos, ¿qué pasa en esta...? Perdón, Michael, adelante. No, muy breve, Salfate. ¿Qué pasa? Algo que conversamos en la pauta. ¿Qué pasa con estas declaraciones de los padres que se culpaban mutuamente, que incluso en algún minuto decían conocer y saber efectivamente cuál era el paradero de su hija, pero que no lo podían decir sin apoyo judicial? ¿Eso queda en nada? ¿Es normal que no se siga una línea de investigación por ahí? ¿Investigación? Queda en nada. No es normal tampoco que no queden a seguir nada. Así de raro. Hay muchas cosas de este caso que seguramente nunca lo vamos a saber, qué es lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, esa es una de las teorías. Hay que entender que es una familia que estaba totalmente destruida de antes, que es una mamá que no se pasaba con el papá, vivían bajo el mismo techo, seguramente por un tema de apariencia. Pero, y vaya a saber uno, a lo mejor lo estaba haciendo por venganza, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sabemos. Son cosas que nunca vamos a saber seguramente. Exacto. Recuerden que estamos hablando de una pareja que está rota, supuestamente se habla de que ella tiene un amante, de que ella no fue ese fin de semana con sus amigas, de que ella incluso en sus declaraciones decía ya con el paso de ni siquiera 10 días, que cuando fue encontrado, bueno, pero por lo menos agradezco a Dios que todavía me quede una hija viva. Así, completamente despercudida de la situación. Tenemos el siguiente titular, porque esto no solamente pasó con las asesoras del hogar y guardadoras de Polet, sino también con los padres. ¿Por qué? Dice ahí, solicitan arraigo completo a los papás de Polet. Datos para la causa. Este hombre, muy adinerado, sobre todo su familia, es corredor de propiedades. Obviamente, en la cercanía de los barrios exclusivos donde él vivía junto a su familia. Por su parte, esta mujer, que ya ha sido declarada con trastornos de la personalidad, es abogada. Y algunos también le apuntaban que decían que en caso de querer hacer algo trucho en esta situación, ella tendría los mecanismos cognitivos para saber cómo efectuarlos. Y en algún momento, ellos comenzaban claramente a echarse la culpa entre todos ellos. ¿Ok? Ahora, creo que el testimonio de mayor peso que tenemos acá fue la primera entonces periodista, Lili Tellez, que habló con la madre, ¿cierto? En el momento, ahí estábamos revisando parte del apoyo de la entrevista que ya escuchamos al comienzo del programa, en donde ella actualmente es senadora y se siente con un poco más de empoderamiento y sin miedo de poder dar unas declaraciones muy fuertes. Entre los comentarios que decía ella en su momento, estuve sobre esa cama cuando Polet llevaba cinco días fallecida, que es donde hizo la entrevista. Revisé la cama, también dice ella, toqué sus cobijas, acaricé los peluches, ayudé a arreglar la cubrecama. Para hacer la entrevista con la madre de esta pequeña sentada sobre el colchón durante más de una hora. Decía también que no existía temperatura a nivel de congelación, así como aire acondicionado fuerte, como alguno de los padres también apuntó en algún momento, no sintió nada, nada extraño. Estamos hablando de aproximadamente cinco horas. Ahora, ella finalmente coloca un Twitter en cuanto denuncia del caso Polet. Lili Tellez, periodista, actual senadora mexicana, dice así. Después de denunciar insistentemente que el cadáver de Polet no estaba en su cama, recibí una amenaza para dejar el caso y sigo vulnerable ante ese amago, sin las condiciones necesarias para hacer denuncia ante las autoridades. Este es otro ejemplo de la falta de Estado de Derecho. Y dice que el cuerpo fue sembrado ahí. O sea, ella insiste, imposible que hubiera quedado atrapada mientras dormía. Solamente quiero agregar que en mayo del año 2017, cuando esto vuelve a levantarse, esto te lo pregunto a Carlos, deciden la familia y con permiso de todas las autoridades, sacan, exuman el cuerpo de la pequeña y le incineran. Si es que se pudiese con el paso del tiempo volver a descubrir algo, hoy día eso ya es imposible porque fue sembrado el cuerpo de la pequeña. Sí, eso es una, como tú bien la dices, ya es imposible hacer algún tipo de análisis del cuerpo. Yo tuve acceso a las fotografías de Polet, cómo la encontraron en la escena y después en el anfiteatro, en el proceso de autopsia. Y es por eso que llego a estas conclusiones junto al apoyo de varios profesionales. Y les quiero dar las gracias públicamente a la profesora Aguilar y a mis colegas en la Universidad de Chaminat, porque entre todos hicimos un grupo de trabajo y empezamos a analizar esto. Y todos coincidimos en lo mismo. El cadáver presenta antecedentes que pueden entregarnos una data de muerte de aproximadamente 72 horas. Eso científico, eso no lo puede cambiar absolutamente nadie. Y el cuerpo sí estuvo y presentaba características que estuvo ahí. El cuerpo no estuvo en ningún caso congelado, como era otra teoría o otra hipótesis que había, porque no presentaba las características del congelamiento en un congelador común y corriente o en un congelador de un servicio de medicina legal. Entonces, la ciencia nos entrega esas 72 horas. ¿Qué es lo que ocurrió antes? Estuvo siempre ahí inconsciente, que también es una opción y es una hipótesis que nadie ha planteado y nadie lo había conversado previamente. Puede ser o puede ser que haya estado en otro lugar y después la pusieron ahí cuando la familia estuvo arraigada o detenida y pasaron estas 72 horas con la chica fallecida ahí.